Prendas deportivas, seguridad y rendimiento. El uso de prendas y material específico para cada tipo de deporte es recomendable a la hora de hacer ejercicio, no sólo por la ayuda que te proporcionan ciertos instrumentos para hacer la actividad correctamente, sino también por la seguridad y protección que otorgan. El tipo de calzado según la disciplina deportiva, las gafas protectoras, gorros, cascos, muñequeras o rodilleras son algunos de los elementos de los que no debes prescindir a la hora de montar en bici, correr, patinar, practicar natación o hacer montañismo.